¡Vámonos! ¡Fue, nenes! ¡Nenas! Es al revés, ¿no? ¡Nenas y nenes! ¿Cómo te fue, Kike? ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Vámonos con samba! ¡La marpa! ¡Samba, la marpa! ¡Samba, la marpa! ¡1, 2, 3, 2! ¡Ánimo, Eli! ¡Cierra la pierna! 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 ¡ experts! ¡eeeeh! ¡Excelente! ¡Ahora! ¡C절era! ¡Aponete! ¡Aponete! ¡Eli! ¡Mamá, mamá! ¡Aponete! ¡Eli! 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 ¡Co-ra, co-ra, co-ok! ¡Mamá, mamá! ¿Quién pasa? ¡Awes! ¿Wir desayas? ¡Algo! ¡Vente a pulos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! con fuerza, así vamos, vamos vamos 11 11 11 11 12 13 13 15 ¡Suscríbete al canal!